Amigas, amigos, hola, buen día. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, esperamos que ahorita se conecten algunos amigos, algunas amigas. Quiero hacer un poco de tiempo en lo que se conectan, ya están conectadas a dos personas, dos personas es suficiente para empezar, más que suficiente. Gracias por conectarse. Hoy estoy muy contenta porque les quiero presentar al equipo que hay detrás que muchas veces ustedes no conocen. Y se los quiero presentar a mi amigo Javier Periz, que es vicepresidente de RedTDA.org. Y ahorita les vamos a platicar, pueden hacer todas sus preguntas al final, ya saben que se las vamos a contestar con mucho gusto. Y somos adultos con TDA y hemos aprendido a sacarle, ¿qué te diré? Hemos aprendido a sacarle todo lo mejor que se pueda sacar de nuestra condición. Javi, bienvenido. Gracias. ¿Sabes qué? Se te quiere mucho, se te aprecia demasiado. Céntrate en la pantalla, porfa, porque estás como más cargado a un lado. Es así, el otro lado. Les presento a Javier Periz, que es vicepresidente de RedTDA. RedTDA está en Madrid, Javis está en Valencia, España, pero les quería presentar a Javier porque muchas veces él accede a la página, a la página de Hablemos de Neurodesarrollo de Facebook y pone algunas noticias. No sé si a veces han visto que dice publicado por Javier Periz. Bueno, pues quería que lo conocieran en persona, en vivo y a todo color. Javier es un experto en marketing, un súper crack en todo lo que es desarrollo de medios. Él me ayudó con el logo de Hablemos de Neurodesarrollo. Y bueno, no hubiera conocido a Javier sin nuestro amigo Duarte Falcó, que seguramente no tarda en conectarse. Ahorita les platico cómo Duarte, siendo ya casi se conecta, siendo casi un niño, pues casi un chico, un Vicente. Ya se conectó. Este. No, no, en TDA se llevo tarde a las cosas. ¿Qué tal estáis? Se me ve un misterio a la cara. Ya estamos en vivo. Duarte, ya estamos en vivo. Ya estoy presentando a Javier. Les quiero presentar a Duarte, que él es el presidente de la Fundación RedTDA, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado en Madrid, y cuando nos conocimos, y su proyecto, y él supo el mío, nos abrazamos, así como en ese abrazo que te entiendes perfecto por todo lo que has pasado, y lo que has vivido, y lo que se sufre sin diagnóstico, nos abrazamos y dijimos, tenemos que empezar a promover y a difundir mucho nuestra condición. Bienvenidos los dos, les mando un abrazo hasta... Muchas gracias. Un abrazo virtual, así, un abrazo virtual. Así es. Y ahora con el coronavirus no se puede ni abrazar, ni a los españoles. No, le voy a poner la mascarilla que la tengo aquí, la mascarilla para ponérmela. Duarte, platícanos, ¿cómo inicia en ti? Platícales otra vez, tengo una entrevista contigo en YouTube, pero más de hace un año, por eso quería que nos actualizaras, y qué gusto verte, que nos actualizaras cómo nace en ti esa necesidad de promover y difundir el trastorno por déficit de atención de hiperactividad y a los cuantos años te lo diagnostican a ti. Bueno, a mí me diagnosticaron con 12 años. En esa época tampoco le di demasiada importancia, era muy pequeño y, bueno, tampoco sabía lo que era el TH ni las implicaciones que podía tener. Creía un poco la mitología popular de que es un trastorno de aprendizaje, como cree mucha gente, y que luego misteriosamente desaparece cuando te haces adulto y luego veía que iba evolucionando en mi vida, pues me di cuenta de que me causaba muchas más disfuncionalidades en otros ámbitos más allá del educativo, ¿no? porque al final la impulsividad y la dispersión constante que tenemos pues pueden complicarnos mucho la vida. Entonces, bueno, al final ese sufrimiento y esa incapacidad de adaptarme a la vida como otras personas, pues fue... Yo siempre he tenido una personalidad muy activista. muy activista, de hecho tengo otra ONG para ayudar a mujeres embarazadas sin recursos y concienciar sobre la defensa de la vida. Y bueno, como soy una persona de causas, como muchos hiperactivos activistas que hay por el mundo, es una de nuestras cualidades es que somos muy pasionales y muy evidentes a la hora de defender nuestros ideales y emprendedores. Entonces, bueno, combinando toda esta serie de circunstancias, quería hacer un documental en principio porque me gusta mucho el mundo audiovisual y quería concienciar sobre el tema porque no veía que hubiese ningún largometraje de calidad en internet ni nada. Entonces me fui a un congreso en Valencia donde conocí a Javier que también estaba interesado en participar en esta causa y nos unimos y bueno, decidimos hacer un documental que al final se ha convertido en una serie de animación que estamos a punto de lanzar el capítulo piloto y lanzar lo que es RTH, que al final pues como has dicho tú al principio que nos abrazamos pues RTH es un poco lo mismo, abrazarnos entre todos y formar una red colaborativa para que podamos juntos luchar por esta causa tan importante. Y tan invisible diría yo porque cuando te conocí no sé si recuerdes que a mí cuando yo empecé mi diagnóstico me iba a internet a buscar páginas y yo decía es que en México nadie habla de TDH y yo decía encuentro más información en España había más fundaciones en España bueno y creo que las sigue habiendo como en estos temas y entonces es ahí donde pensamos que es importante hablar y difundir más y cada día les digo cada día unidos somos más visibles porque la gente no saben ni que es el TDH es más no saben ni que existe pero aquí enfrente tienen las tres que somos mega máquinas para crear ideas proyectos claro lo que nos cuenta el trabajo es aterrizarlo pero para crear ideas ustedes el día que tengan un problema márquenos y se lo solucionamos desde otros desde otros puntos de vista Javi platicamos de ti bueno por eso al final cada uno aparte del tratamiento también lo que decías a la hora de aterrizar es tener en cuenta las virtudes y las características de la neurodiversidad pues Richard Branson por ejemplo el de Billion que es disléxico hiperactivo etcétera pues él es el ideólogo de sus proyectos pero para ejecutarlos no lo hace él tiene abogados tiene arquitectos tiene ingenieros tiene gente con la cabeza porque hay gente muy buena ejecutando y gente creativa que en el mundo del emprendimiento se llaman los thinkers son los que como aquí no hay ideas y los doers que son los programadores los diseñadores etcétera entonces al final pues es un poco encontrar ese equilibrio y esa compaginar las bueno las virtudes de unos y de otros así es y bueno creo que el de esa de compaginar Javis platícanos un poco como cuando conoces a Duarte dices yo me quiero sumar a esta causa también desde tus fortalezas sí yo es que vengo de la generación X que es una generación que nacimos en la época analógica y ahora estamos en la digital y nos hemos pedido que poco a poco nos es un poco complicado de entender pues la tecnología que está saliendo pero bueno poco a poco en aquella época no se conocía la existencia del TDAH y yo sí que tuve me están animando bastante gente a que escribe que escriba mi testimonio como TDAH porque bueno tengo muchas experiencias y tal y sí que lo pasé muy mal en el colegio porque al no conocer este trastorno que bueno habría que quitarle esa palabra porque no es un trastorno es un síntoma ¿no? más bien entonces te tildaban de burro te tildaban de que no sabías para estudiar eras el rarito bueno yo lo que era era muy sincero ¿no? y lo sigo siendo entonces esa sinceridad pues no me ha hecho digamos tener excesivamente problemas de bullying y todo esto porque yo he sido muy simpático con la gente y he dicho libremente las cosas que pensaban por tonterías que fueran ¿no? bueno era un poco el inicio de todo entonces bueno en mi casa somos cuatro y los cuatro con un TDAH entonces hay que imaginar el momento de impulsividad los momentos de impulsividad son un poco duros ¿no? porque los cuatro con impulsividad ya se sabe ¿no? entonces bueno la que se ha estado ocupando del TDAH con mis hijos ha sido mi mujer que es médico y efectivamente fue a un de unas jornadas y conoció a Duarte y yo en ese momento estaba metido en un túnel un túnel muy oscuro por la crisis yo tenía una empresa bueno varias empresas por la crisis me fui quedando más pequeño más pequeño hasta que me quedé solo y lo estaba pasando realmente porque tenía una depresión y entonces me dijo oye ¿por qué no estar deprimido y tal? ¿por qué no haces una acción social o te metes en alguna ONG? entonces bueno hice un análisis escribí en una que se lo recomiendo a mucha gente en una hoja digamos las 10 cosas que yo creo que hacía bien es una reflexión que yo recomiendo que todo el mundo la haga entonces esas 10 cosas que yo pensaba que hacía bien se reconducían a ayudar a los niños de mi profesión se ha cortado ¿no? se ha cortado a vosotros a mí se me ha cortado un segundo yo soy diseñador gráfico he estudiado marketing comunicación publicidad bueno también tecnología y entonces realmente cuando estás haciendo un diseño estás ayudando a la gente ¿no? con tanto sea de gráfico como sea de producto es uno de los cometidos ¿no? ayudar a informar a la gente ayudar pues con un objeto a mejorar su calidad de vida etcétera ¿no? pues bueno vi que todo se encaminaba a querer ayudar y empecé a pensar una idea ¿no? una idea de montar una asociación que no tenía nada que ver con TDAH era una cosa que se me ocurrió entonces bueno me llamó Duarte a través de mi mujer me contó su historia y yo le dije Duarte la semana que viene estoy en Madrid cogí el coche y me fui a Madrid a conocerlo porque él no me conocía personalmente entonces hablar por teléfono está muy bien pero yo hay que olerse hay que tocarse para sentir ¿no? más todavía y me fui a Madrid estuvimos hablando nos conocimos cambiamos impresiones me volví a Valencia me volvió a llamar Duarte con su ímpetu y su impulsividad ¿no? y su ilusión y le dije oye Javier me ha gustado todo lo que me has dicho coincido contigo y la semana que viene nos vamos a Navarra a la Universidad de Navarra a presentar el proyecto ¿te acuerdas Duarte? y en una semana sí, me acuerdo verdaderamente y en una semana sin tener ni idea desarrollamos un proyecto muy bonito una estrategia muy bonita una plataforma y tal cogimos el coche el con autobús yo desde Valencia el desde Madrid nos encontramos la segunda vez ¿no? que nos vimos nos encontramos en Navarra lo presentamos en la Universidad de Psicología creo que era eran unos investigadores les gustó muchísimo nos dieron la enhorabuena para ver esto en una semana pues la verdad es que nos dio mucho halago ¿no? y a partir de ahí arrancó arrancó una asociación pero una asociación nosotros la describimos como atípica ¿no? porque hacemos cosas que no queremos competir con nadie ni mucho menos lo que queremos es aunar esfuerzos y meternos en caminos un poco más disruptivos ¿no? porque como somos muy creativos pues bueno nos metemos por aquí nos metemos por allá pero sin ánimo de nada simplemente aunar informar como es una asociación que nace desde dentro desde el TDAH y entonces lo sentimos como algo muy interior ¿no? y por eso como somos Duarte es muy creativo yo también pues todas las paridas que se nos ocurren todas las tonterías que se nos ocurren las decimos nos divertimos y con ilusión pues intentamos hacerla por eso por ejemplo lo que ha comentado que de un documental que él quería iniciar en su día lo fuimos transformando y estamos a punto a punto tenemos algunos problemas por el COVID ¿no? que nos ha retrasado un poquito con esfuerzo sin medios sin financiación porque tenemos otro medio de bueno porque tiene su juventud mi mujer porque trabaja y nos ayudan ¿no? pero no tenemos recursos y bueno con trabajo esfuerzo e ilusión estamos haciendo las cosas si además esta serie de animación de ¿verdad? ¿me voy? el teléfono pues lo he dejado en mi cuarto en plena en plena en plena en no sé dónde dejar el teléfono mi madre ah no está aquí está aquí mamá esa es la 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 improvisación de los TDAH es que es TDAH el estado puro y esto es para que se vea realmente pero bueno pero está resultando un muy buen pastor muy buen pastor que me ha venido pastor una época en verano para relajarme de todo con todo el tema del coronavirus bueno lo importante es que habéis visto la improvisación la buena fe y la buena voluntad de un TDAH sin maldad se ha levantado como él es ha hablado con su madre porque él es así entonces lo bueno de nuestra amistad la tuya Elisa la de Duarte y la mía es que yo creo que reaccionamos de una manera sincera entonces si te tienes que levantar pues te levantas y no pasa nada o sea no hay protocolos en ese sentido y yo pues con Duarte pues somos así yo soy mucho más mayor que él como como ha sido un miembro del equipo nuestro también que se subió un concierto Julio que le dices a saludarle tal bueno tampoco hay que alentar a hacer este tipo de cosas pero bueno entonces lo que estaba comentando Javier de la animación es un poco un poco también al hilo de lo que tú decías Elisa de que mucha gente no conoce este trastorno entonces la animación que estamos haciendo nosotros la estamos guionizando de manera que sean historias que puedan interesar a gente que tiene TDAH o gente que no tiene TDAH niños y adultos es decir que sea una historia entretenida para que aunque te dé igual el TDAH la veas y aprendas una moraleja que pueda servir para otras cosas ¿no? Entonces el momento estará disponible y bueno la verdad que el COVID nos ha ralentizado también bastante y ah bueno luego añadir otra cosa que has dicho antes que al final que todas las esto lo dije también en la entrevista que me hiciste a mí solo que todas las ONGs que conocía de divulgación etcétera estaban en España yo te contesté y te puedo contestar que hoy en día lo está demostrando el coronavirus que nos ha tenido en España un mes y medio me parece sin poder salir de casa solo para ir a la compra etcétera y aún así estábamos conectados con todos nuestros amigos a través de una aplicación que se ha hecho famosa que usaba yo con mis amigos que se llama House Party me parece que sí está conectado a través de Skype a través ahora mismo es decir hoy en día gracias a internet puedes divulgar puedes tratar pacientes a lo mejor que hagas terapias que experienciales etcétera puedes hacer un montón de cosas independientemente de qué parte del mundo estés así que yo creo que tampoco que la relevancia no es si los contenidos se han generado en España o se han generado en Kuala Lumpur sino que realmente pues se esté generando cosas de calidad ¿no? pues en España por ejemplo la mayoría de tutoriales de buscas un tutorial y la mayoría son un mexicano un ecuatoriano diciendo acá les dejo un nuevo video y los vemos igual ok a mí me gustaría para las personas que nos están viendo el trastorno por déficit de atención de hiperactividad muchas veces muchos adultos llegamos sin diagnóstico y tenemos una serie de dificultades como fue en mi caso una vida sobreviviendo a estas dificultades diarias y entonces el tratamiento el diagnóstico el tratamiento el conocimiento porque nadie vive igual el TDAH acuérdense es un espectro amplio que también se vive con transcomorbilidades que puede ser autismo este o puede ser síndrome de Touret o puede ser también dificultades de aprendizaje que es muy común y ahorita vamos a ir a lo del libro una de las cosas que yo quería decir era también que agradezco mucho a Lalo a Lalo que no está en esta entrevista pero Lalo García también forma parte de Red TDAH Lalo García está estudiando en Reino Unido ¿no? él se dedica más como a la parte internacional pero gracias a Lalo pude contactar a Duarte y luego por Duarte conocí a Javier y entonces cuando tú conoces gente que trae tu mismo chip y que trae como tus mismas ideas de difundir divulgar crear información es como como si fuéramos unas máquinas ¿no? unas máquinas que no podemos dejar de pensar todo el tiempo en lo mismo y creo que al final de cuentas cuando encuentras un equipo abajo o un equipo que sostiene todos tus proyectos porque quiero terminar con esto yo con mucho tiempo inicié cosas y nunca las terminaba porque sin tratamiento el TDAH es el típico que empieza todo lo que te imagines yo empezaba fundaciones empezaba proyectos empezaba muchos grupos como dice Duarte yo pienso que tenemos un corazón muy noble no sé si sea en general pero sí nos encanta ayudar nos encanta salir al encuentro del otro empezaba fundaciones grupos de ayuda y nada terminaba yo decía ¿por qué? ¿por qué mi vida es así? y entonces cuando encuentro a ellos que digo bueno ya tenemos una estructura pues lo más bonito es encontrar gente hoy en día como ustedes y que nos unimos en todas las plataformas y sumamos información para que la gente hoy en día esté más informada sobre qué es el TDAH a mí me gustaría que nos platicaras un poco para no extendernos mucho el premio cuando el día el día 2 de diciembre que es el día internacional de la discapacidad ustedes se presentaron en IBM España a mí me gustaría que platicaran un poco cómo les dieron ese espacio y cómo el impacto que tuvo sobre lo que presentaron bueno nos invitaron a través de un conocido que se llama Eduardo López que los conocéis perfectamente un conocido y parte del equipo también un miembro del equipo es el que se levantó en un concierto de Julio Iglesias y llevó la bandera de España y se la entregó a mitad del concierto es otro otro impulsivo es economista quiero decir que bueno los TDAH que nos tildan de tontitos y tal pues oye pues mi mujer es TDAH y es médico o sea quiero decir él es economista Luis Rojas Marcos es psiquiatra o sea quiero decir que no el esfuerzo la dedicación y la constancia es lo que nos lleva a los triunfos digamos o cumplir los objetivos que uno puede tener desde luego si yo no tengo habilidades o no tengo la ilusión de ser diseñador pues yo no lo hubiera sido porque somos así lo cogemos si lo borramos de la cabeza bueno pues en este sentido Eduardo creo que fue si me equivoco me corriges Duarte pues tiene un amigo contacto con IBM que es discapacitado además es disflexico y nos invitó bueno les invitó a ellos a Duarte y a Eduardo pues que hablaran un poquito sobre el TDAH ya que era el 10 y bueno luego me llamaron a mí estuvimos organizando y hicimos una presentación del proyecto que quedó muy chula se proyectó a nivel internacional pues tuvo bastante repercusión dentro de nuestras posibilidades ¿no? se emitió en streaming en directo y la verdad es que salimos muy muy contentos porque dimos una visibilidad y una una visión digamos diferente ¿no? que es lo que nosotros pretendemos hacer dar una visión diferente de nuestras cosas ¿no? de nuestras fortalezas sobre todo porque las empresas en México aquí nadie habla de neurodiversidad en las empresas estamos todavía en pañales pero por ejemplo pienso que en España el haberles creado dado este espacio y poder hablar de las diferencias neurológicas ¿cómo enriquecen a una empresa si desde un principio pusieran a cada persona cuando un un departamento de recursos humanos pusiera a cada persona con su neurodiversidad en donde mayor fruto varía yo creo que las empresas se vuelven más rentables hay estudios de hecho ya está sacando este tema nosotros llevamos un año proyectando un proyecto valga la redundancia ¿no? sobre ese tema precisamente ¿no? y ese es el tema que fuimos a presentar a IBM y bueno estamos pendientes de unas resoluciones porque lo hemos presentado a un proyecto europeo muy importante y que efectivamente tratamos este problema para darle solución y la sociedad las empresas vean todas las ventajas que puede tener un neurodiverso ¿no? por ejemplo SAP es una empresa tecnológica muy importante contrata muchos autistas porque los autistas son muy buenos tecnólogos y muy buenos programadores ¿no? entonces bueno como SAP puede ser cualquier otra empresa entonces el proyecto que nosotros hemos iniciado ya digo llevamos pues más de seis meses desarrollándolo no ha visto aún la luz porque es muy complicado pues versa un poquito sobre sobre esto ¿no? sobre las oportunidades y sobre la igualdad de oportunidades de la porque al final hablamos de neurodiversidad pero es que somos todos ¿no? los que tenemos un síntoma o los que no tenemos porque afortunadamente la sociedad cada vez admite más que somos diversos ¿no? o sea somos diferentes o sea tengas o no tengas problemas ¿no? los afrontas de una manera diferente los pensamientos son diferentes somos blancos somos negros somos altos somos bajos somos chicos entonces afortunadamente se está aceptando esto ¿y por qué no aceptar que encima pensamos de una manera diferente o actuamos de una manera diferente porque tenemos unas habilidades diferentes ¿no? y de eso pues se trata un poco el siguiente proyecto que estamos con mucho esfuerzo y 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 muchas gracias Marta no sé si quieras agregar algo brevemente porque hace que a ti se te va bueno nos podemos quedar horas platicando contigo pero para pasar al tema del libro que acaban de lanzar eh no sé si quieras agregar algo sobre el premio que se acaban de ganar la semana pasada en el que pusimos aquí en nuestras redes sociales que nos ganamos un premio sí 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 no eso sí un honor ha sido el primer reconocimiento que hemos tenido bueno dar una charla en IBM también es que es una de las empresas más importantes del mundo también es un premio por así decirlo ¿no? y y estamos muy contentos y bueno la verdad es que para el poco tiempo que 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 ambos hemos ido consiguiendo muchas metas eh bastante interesantes y estamos muy orgullosos del camino que estamos recorriendo así el premio es un esta edición lo da Janssen y Catedras en Red de Innovación es un premio que creo que tiene su importancia es un premio importante y tiene diferentes categorías ¿no? entonces bueno nosotros nos presentamos nos podemos la verdad es que luego el otro día repasando las categorías estuvimos repasándolas y y nos podíamos haber presentado a cuatro categorías perfectamente porque llevamos todos los requisitos lo que pasa es que era excesivo el trabajo y presentarnos a una y cuando terminamos de de hacer la memoria dijimos ¿y por qué no presentamos a dos? y nos presentamos a la segunda y efectivamente fue la segunda la que ganó la que nos nos dieron como finalistas entonces es un premio de este año se llama el lema el valor de de cuidar es decir realmente es un premio para cuidar ¿no? y nosotros lo que hicimos fue un proyecto recogimos todo lo que hicimos durante un año y y lo que lo que hemos hecho es informar divulgar y y dar a conocer nuestras cosas ¿no? y las hemos dado en IBM las hemos dado en unas franquicias de bibliotecas de para el aprendizaje que se llama Dideco hemos dado charlas por toda España y hemos hecho muchas más actividades de informativas vuelvo a insistir de una manera más disruptiva por ejemplo la charla de IBM su arte fue genial porque con su espontaneidad gracias pero con su entranidad supo ganarse al público supo ganarse y lo que vimos lo que vimos realmente gracias a esa espontaneidad es que teníamos que dar esas charlas espontáneas porque cuando si tú tú das una charla y estás detrás de un atril está muy bien nosotros la la compaginamos con unas fotografías unas imágenes muy buscadas muy determinadas que se mezcla el diálogo con esa diapositiva y encima lo recreamos con la espontaneidad de la persona que está dando esa charla y Duarte que igual que Eduardo son muy espontáneos pues viven una lección muy grata de cómo se comporta una persona en un TDAH dando una explicación de una cosa de su de su testimonio de una manera simpática incluso Eduardo en mitad de la charla se dio cuenta que dijo mamá voy a darte un beso porque hace tiempo que no te veo en mitad de la charla y se le fue y fue a darle un beso eso es lo que nosotros queremos transmitir en nuestras charlas que somos espontáneos somos divertidos somos creativos y tenemos ese valor de sinceridad sobre todo el valor de la sinceridad yo también lo creo yo también lo creo y para pasar a las preguntas en un ratito más que nos están haciendo algunas me gustaría que pasáramos al tema ¿no? del lanzamiento de este nuevo libro en Amazon platíquenos este libro ya sé que está incluida grandes personas así es ese libro ese libro la verdad es que tiene una historia muy interesante porque Carmen Pellicer que es la fundadora de la fundación Trilema nos ofreció bueno a nuestros inicios hacer un mono coordinar un monográfico con profesionales tanto médicos como educativos que ya es algo bastante fuera de lo común porque normalmente se aborda desde el ámbito médico o desde el educativo pero es muy raro encontrar entre ambos y compaginamos a a los a los mayores expertos en el TH en familia en medicación en la escuela en en todas en todas en herramientas para tratarlo como el mindfulness en ajedrez etcétera un documento tan completo que la propia editorial nos propuso editar un libro con el con bueno un libro con ese contenido que que está teniendo muy buena recepción de hecho en Amazon me metí al poco de salir tenía ya 8 reviews y todos tenían 5 estrellas diciendo que era muy bueno etcétera así que os animamos a comprarlo haremos más presentaciones desgraciadamente la idea era también empezar a hacer presentaciones en universidades colegios por España que también tenemos un programa que queremos impulsar de formación para profesores y profesionales educativos en neurodiversidad pero bueno por el COVID se ha parado un poco y lo haremos más adelante o online como estamos haciendo contigo así es en el contenido nos ayudó mi mujer que se llama Ana Chang y que ya es médico y lo coordinamos bueno yo me quité un poquito dejé bastante más libertad digamos en ese sentido a Duarte y a mi mujer porque yo me ocupaba de otras cosas y bueno Duarte pues nos aportó al proyecto muchos contactos que él conoce a Soutuyo por ejemplo él entrevistó a Luis Rojas Marcos y bueno lo que quisimos era dar otra visión diferente a todos los libros o a muchos libros en el mundo de allí queríamos dar una visión más enfocada a la visión como el libro lo habla en la época primaria secundaria y también en la universidad información profesional también creo que tocamos y luego hablar también no solo de los síntomas o de los tratamientos sino también de unos entrenamientos que nosotros llamamos entrenamientos cognitivos que hablan de jugar al ajedrez hablan de la dialéctica del saber hablar en público como herramientas del MyFundness entonces lo que queríamos era hacer una combinación incluso hablamos del aspecto legal del TDAH las cosas legales que nosotros podemos hacer es decir hay unas guías que hay que cumplir en las escuelas para que el TDAH tenga un poquito más de tiempo para poder hacer un examen o pueda descansar cada media hora la cabeza o sea una serie de ajustes o guías y de eso trata un poco el libro no solo del aspecto TDAH clínico no, no, no lo abarcamos todo en conjunto nos quedamos un poquito cortos porque queríamos haber tratado algunos otros temas y aún así lo que ha comentado Duarte el primer paso fue la revista esta revista que nos invitaron a hacer el tema del mes pero como no pues una versión online y una versión impresa y a raíz de la demanda que había porque no se podía conseguir la revista pues se propuso el libro y en el libro sí que aparece todo toda la toda la información que recopilamos que es mucho son 250 páginas más o menos de información y está muy bien es que las críticas han sido muy buenas y algo que me gustaría mencionarles a las personas que nos están viendo o que nos vean después es que también participó en ese libro Luz Reyo y yo admiro muchísimo igual que a ustedes a Luz Reyo quisiera que les platicaran un poco de ella y ella es una chica investigadora que ganó un premio en Ashoka España y entonces a raíz de eso creó su plataforma de Change Dyslexia y ha ayudado a muchas personas entonces ¿cómo participa Luz Reyo en este proyecto? Sí, bueno a Luz Reyo yo la conocí en una conferencia y bueno nos lo estoy haciendo que ahora somos muy lanzados enseguida empecé a entrar en contacto con ella por email es encantadora tengo su contacto y hablamos de vez en cuando cuando necesito cualquier duda de hecho para el proyecto de neurodiversidad como también queremos abarcar dislexia pues nos está apoyando nos ha mandado una carta de recomendación y bueno le propuse hablar sobre esto y lo hizo encantada porque ella también está en la lucha está a tope visualizando la dislexia todo lo que da es que así estamos todos desde nuestra trincha y desde las dificultades que hemos tenido en la vida por encajar ¿no? tratando de que las generaciones detrás nuestras encajen de manera pues más favorable y no con tanta humillación y denigración como en algunos casos sé que se nos trató si me permites a mí es que como hemos nombrado tres o cuatro autores José Ramón Gamo José Ramón Gamo también muy bueno es además no nombra a los demás porque todos hicieron un grandísimo esfuerzo claro nombralos para dedicarse unos tiempos porque incluso hubo un médico que es Martínez Raga que desde Japón tuvo que escribirnos el artículo porque estaba dando unas conferencias en Japón y entonces bueno realmente los casi 30 profesionales o más de 30 profesionales que nosotros recopilamos son grandísimos profesionales en sus áreas de reconocido prestigio internacional y les doy muchísimas gracias les damos desde RedTDH o desde el mismo TDH las gracias por la grandísima colaboración y su tiempo porque les pedíamos mucho les exigíamos que tenían que ser X palabras no se podían pasar en fin y exponer un tema con X palabras pues es complejo porque tiendes a enrollarte más entonces le damos las gracias a Ana Beledo a Gonzalo Arrondo a Celia Arrufata a Hilario Blasco Javier Bernacer Ana Camarero Pilar de Castro Yolanda del Cerro Monserrat Díaz Azucena Díez Duarte Falcó José Ramón Gamo Juan Antonio Jiménez Francisco Guerrero Rafael Guerrero Ángel Lafuente Mónica Lorenzo Carol Machiñena María Jesús Mar Domingo José Martínez Raga Fátima Mulero José Ignacio Murillo Isabel Orjales Carmen Pellicer Javier Pérez José Antonio Perteguer Manuela Raposo Juan Ripoy Luis Rojas Marcos Maite Ruiz Ana Belén Salgado Rodríguez José María Semelas César Soutuyo Ana Chang Mónica Valero María Vallejo María Vallejo Muchas gracias Por participar en el libro Como veis Oramos un aplauso Porque ha sido Enorme Vuestro Estoy viendo el chat De una persona que pregunta Que si está disponible en Amazon Sí, sí está disponible en Amazon Es que ahorita vamos a pasar a las preguntas De verdad lo que quería decirles Sí, en Amazon Comento, en Amazon se empezó a vender en España Pero tú sabes que Amazon tiene En Sudamérica creo que se divide en dos partes La parte que va hacia Argentina Y la parte norte Creo que abrieron De hecho en México hay una librería que lo vende No sé ahora cuál es Pero sí, en México se puede adquirir Y creo que en Estados Unidos también ya se puede adquirir el libro en Amazon Ok, ok Entonces amigos Cómprenlo Ya vieron todo el contenido que tiene Y siempre Nunca está de más conocer nuestra condición Porque recuerden Nadie la vive con la misma severidad En grado leve Moderado y severo Y aparte Todos tenemos diferentes comorbilidades Entonces para Para terminar y pasar a las preguntas Y me encanta hablar con ustedes Pero ya saben que el tiempo es limitado Podemos hacer más frecuentes Este tipo de pláticas ¿Con qué cerraríamos? Dando lo más positivo que te gusta De tu TDA Para hablar también de las cosas positivas Del TDAH Pues buena pregunta No sé Es que es algo que al final Tiene muchas cualidades Y muchas desventajas Al final Lo digo yo Lo que hablábamos Que en general Solemos ser gente muy inocente Y buenas personas Al final es lo más importante Que hay en la vida Ser buena gente Yo también lo creo La bondad no la compras En las tiendas Claro que eso tiene El lado oscuro De que luego Bueno Todos los psicópatos Van a por ti Pero bueno Bueno Esa sería la cualidad Más Más Que más destacaría ¿No? Porque eso luego Nos ayuda Pues eso A querer participar En este tipo De causas sociales O esa Bueno Esa entrega Pues hay Ese esfuerzo Por superarnos ¿No? Claro Claro Para ti Javi ¿Qué es lo más Este? Bueno Yo estoy de acuerdo Que efectivamente La bondad Es lo más Posiblemente sobresaliente Pero lo que pasa Que yo Ampliaría con muchas más cosas ¿No? Es decir La sinceridad La creatividad La innovación No Pero te hice la más La que más La que más Si contamos todas Aquí Claro Yo tengo un libro Por aquí Son todas Son todas Comidas En ese sentido Porque Las tengo muy ligadas ¿No? Yo Por mi experiencia Me he pegado Muchos golpes En la vida ¿No? Por ser demasiado Por creer ¿No? En las personas ¿No? Y Y nosotros Creemos en las personas Ya directamente Nos confiamos Con las personas Y eso es Lo que ha dicho Guarte Lo que puede Voy a coger un libro Que tengo que va Sobre el tema Ahora vuelvo Que sigo hablando Javier Y ahora vengo yo A mí me gustaría De lo que regresa Duarte Platicarles Para mí Después de mi diagnóstico Gracias a Dios Les digo Fue como empezar a vivir Y no en modo de sobrevivencia Como siempre vivía Cuando fue mi diagnóstico Siento que toda mi vida Tuve convivición En todo lo que no podía hacer En todo lo que Me costaba trabajo Llegar tarde Regular el tiempo Y hablar impulsivamente Interrumpir las pláticas De otros Y una larga infinidad Una lista Yo les puedo decir Que después del diagnóstico Y tratamiento Para mí fue como Voltear a ver Todas también Las fortalezas Que tengo Y que muchos no tienen Por ejemplo Esa energía Que nos caracteriza Muchos Esa energía Que muchas veces dicen Parece que traes Un motor siempre adentro ¿No? Que siempre eres muy entusiasta No que seamos todos Pero sí veo que la gran mayoría Entusiasta Siempre para la chica Y sabiendo Es como Como este Como la cereza Del pastel Ahorita Fan to be with Que es divertido Estar con nosotros El alma a la fiesta Vemos detalles Que otros pierden Innovadores Humoristas Inspiradores Con muchos recursos Altamente sensibles Capaces de hiperfocalizar Que es que cuando nos interesa En algo Nos metemos de lleno Olvidándonos de todo Lo demás Intuitivos musicalmente Que perseguimos Bueno Perseguir un gol En plan Con claridad Que va muy ligado Al hiperfoco Aventureros Inteligentes Pueden hablar A lot Pone Que es mucho En español Que podemos hablar muchísimo Multitasking Productivos Capacidad de resolver problemas Vivir el momento Asumir riesgos Muchísima energía Curiosos Imaginativos Resilientes Únicos Buenos negociadores Nunca Nunca se aburren Y nunca aburren A los demás Y bueno Ya está Yo voy Yo en contra De esto Que me imagino Que ibas a preguntar ¿Qué es lo peor? Pues para mí Sinceramente Es que La gente Se aproveche De nuestra condición Es decir Nosotros Con nuestra Forma de ser Con nuestra sinceridad Pensamos Decimos las cosas Y las hacemos Sin ninguna maldad Y lo peor Que nos puede pasar Es que la gente Se aproveche De esa De esa bondad Digamos O de esa sinceridad En beneficio suyo Y encima Te maltraten Yo creo que es lo peor Yo lo llevo muy mal Eso Porque A mí me ha ocurrido Muchas veces Que he sido Incomprendido Porque la gente No entendía Por qué yo actuaba De esa manera O sea No lo entendía Y lo siguen sin entender Muchas veces Como desinteresada Actuamos como de manera Muy desinteresada Y muy dados A los demás Yo pienso Entonces No toda la gente Actúa así Definitivamente Y a mí me gustaría Terminar también Para pasar a las preguntas O a los comentarios Que hay Las consecuencias De los no diagnósticos Es mayor ansiedad Las mayores comorbilidades Son ansiedad Depresión Doble Doble probabilidad De divorcio 4.5 veces más De accidentes De tráfico 8.5 veces De Trastornos de abuso De sustancias Drogativo Alcohol Que va a comer Papas Hay unas pipas Aquí Me las voy a comer Ya que es una conversación Informal Se ve muchísimo Se ve muchísimo Yo dije Ay, ¿qué es eso? Eso Somos hipersensibles Al ruido Pues me gustaría Lo que es hipersensible Al ruido Es mi ordenador Que tiene uno Que podría espiar Al vecino Casi con el Con los Porque siempre Siempre la gente Me lo dice Estoy oyendo un pájaro Y no lo estoy oyendo Ni yo Ok Miren, les voy a platicar Las personas que nos están viendo Que nos acompañan Del día de hoy Silvia Gisela Ramírez Gracias Buenas tardes Yuli Fierro Yuli, síganla En sus redes sociales Es una chica divina Tiene dislexia TDAH Y en breve nos va a compartir Su testimonio Hola Yuli Briseida Lavalle Hola Elisa Saludos desde Dallas, Texas Siguiendote Ay, perdón No lo estoy poniendo Se me olvida luego Aquí esto Como funciona Muchas gracias Briseida Muchas gracias Yuli Pues parece que le gustó mucho Lo que hablamos Que nos está aplaudiendo Gracias Yuli Carla González Ruiz Hola Carla Ivonne, amiga mía Recomendando siempre A su amiga Nayeli Gracias por vernos A Geo También Gracias por recomendarla A Gabriela Salom También Gracias por recomendarla Claudia Claudia Escambilla Saludos desde Querétaro Pues aquí estoy yo En Querétaro Cuando quieras Claudia Aquí estamos Gary Gary Ríos Hola Gracias por la información Vanessa Bedesma Que es mi prima Que justo ayer tembló En México Prima Espero que estés muy bien Saludos Mafaldita Lucho Nuevamente Gracias por compartir Sus experiencias De vida Ayudándonos A entender más El TDAH De verdad Son admirables No pues Gracias a ustedes Por su interés Eterno Arely Blancas Contreras Gracias por su información Gracias Julie Cierro Yo soy disléxica Así es Y en el libro Se habla también Sobre dislexia ¿No? Un poquito Sí Si no hablamos De todas las Conmovilidades Con otro Bueno De no más Que con Más que Depresión Etcétera Con otros Trastornos Del neurodesarrollo Como que es Dexia Autismo Así es Así es Como mucha Tiene mucha Comorbilidad Saludos Hasta Argentina Querida Julie Gracias por vernos Nuria López Hola desde Madrid Tengo un niño Con TDAH Con dislexia Y una duplicación Cromosoma 16 El padre Tiene lo mismo Y mi otro hijo Y yo dislexia Pues Gracias por vernos Desde Madrid Saludos Bienvenida Un buen diagnóstico Y si no Contáctanos Para mejorarlo aún más Vic Guerrero Saludos Vic Juan Benny Saludos desde Mallorca Ay saludos Tengo tantas ganas De ir a la playa Esta mañana me he ido a la playa Por eso tengo aquí los coloretes Qué padre Saidet Hermosa charla Increíble manera de aprender Sobre el tema Felicidades a los tres El libro que mencionas Se encuentra disponible Mamá es más un Sí Ahorita les voy a poner aquí el link Aquí les voy a poner el link Y ahí se pueden ir a comprarlo Lo que no sé Y me quedé con duda A ver Respóndame Vic Vic es solo ahora disponible en Kindle Pero también está disponible así en texto Sí, sí, sí Juan por eso es que el otro día hablé con el director Es que vamos a organizar unas presentaciones con la editorial y con autores Ya os lo diré Porque igual la primera quincena de julio está prevista una En septiembre está prevista otra Igual hacemos alguna presencial en alguna universidad Y entonces me dijo que sí Que habían negociado ya Había una editorial o una librería o no lo sé en México Que lo iba a distribuir en papel Y en Amazon Habían llegado a un acuerdo también hace poco Para distribuirlo en Amazon en México Y tal Entonces yo creo que sí que ya debe de estar disponible De momento está en Kindle Que es el tema e-book O PDF Más bien e-book Pero bueno Yo creo que en poco tiempo estará el libro en papel seguro Muy bien, muy bien Dice Briseida Lavalle Favor de poner el nombre del libro del autor Sí, ahorita lo ponemos Gracias, saludos, bendiciones para los tres Gracias por su gran ayuda Ver que no estoy sola Me da mucha esperanza de vida En mi hijo Está chico de ocho añitos Estas charlas me ayudan para ayudar De eso se trata De eso se trata, ¿verdad, amigos? De eso se trata Así es Yuli Luz Reyes Bilexi Que es una genia Así es Yuli Nuevamente José Ramón Gamo Otro genio Así es También otro genio Gabriela López Mi nombre es Gabriela Soy adulta TDAH Pues espero que hayas tenido un diagnóstico oportuno Y no hayas sufrido tanto como yo, ¿verdad? Pero bueno Yuli Fierro Aplausos Dice ¿En Argentina este libro? ¿En Argentina este libro? No, bueno, pues es solo cuatro ¿En Argentina este libro? La distribuidora es de México Me imagino que en Amazon Argentina De todas maneras Mañana llamaré al director De la editorial Y le preguntaré Y te lo comentaré Y si quieres En las redes sociales Lo escribimos Si está disponible Y en qué países Eso mañana Me encargo yo de gestionarlo mañana Hablaremos con el director Y le diré también Porque esta grabación Esto lo vas a dejar grabado, ¿no, Elisa? Así es Se lo queda en mi canal de YouTube Y en Twitter Y en Facebook Sí, seguro Lo mandaré para que lo vea Y que me diga En qué países Está disponible Y si hay alguna librería también O aparte de Amazon O lo que sea Esa información Yo me comprometo Que esta semana La tendremos Ok, gracias Javi Y Yuli Fierro Me encantaría tener ese libro Claro que sí, hermosa Próximamente mañana Te decimos Silvia Unice Un abordaje muy compasivo A un trastorno complejo Y de tanto impacto Felicidades a los tres No, pues gracias a ustedes Por vernos Les agradezco de corazón Esta información En primera persona Nos abre la mente Hasta la aceptación De la neurodiversidad El entendimiento Comprensión Y sobre todo Apreciar la potencialidad única Que contribuye a la humanidad De manera positiva Hasta me acabas de llorar Pues es que sí Solo en la inclusión Vamos a poder tener Esa riqueza De que todos aportamos algo Así es Y bueno Ya las últimas preguntas Grecia de Rivera Gracias Marta Chan Sánchez Genial charla Gracias Y Juan Beni Tengo dos hijos No TDH Ah bueno Entonces no TDH Pues dice que no TDH Pues entonces no TDH Amigos Gracias Espero tenerlos Más seguido A ustedes Aquí presentes Y a los que nos vieron También Mira Marisabel Que buena información Yo tengo dos niños Con TDH Y yo aquí No hay información Sobre el TDH Gracias Y no hay centros No hay especialistas En el tema TDH Lo sé Por experiencia Gracias por toda la información Estamos viendo Cómo informar Y dar más información Saludos desde Bolivia Gracias Mariela Gracias Mariela Les quiero recordar Y a ustedes también Amigos Duarte Javier Los quiero invitar Porque aquí estamos planeando En la red de unión de países unidos Por el TDH Que tuvimos nuestra primera reunión Del fin de semana Vamos a hacer Una semana de sensibilización Porque recuerden No tenemos día mundial Por la OMS Entonces en octubre Se celebra Perdón En España Se celebra en octubre En Latinoamérica Se celebra en julio Algunos el 13 Algunos el 28 ¿Qué vamos a hacer? Una campaña de sensibilización Donde queremos llenar Las redes de naranja Desconozco Por qué el naranja Se le adjudicó al TDH Como el azul Al autismo No sé de dónde salió No he podido encontrar Esa información Pero vamos a hacer Campañas de divulgación Con muchos temas Sobre TDH Para que no dejen De compartirlos Y que lleguen A las personas indicadas Fíjate Elisa Yo en nuestra web Hicimos un pequeño reportaje Sobre el significado Porque cada color Tiene un significado Es un significado Como ya lo hizo La gestal Y se utiliza mucho En marketing En diseño Y en comunicación Entonces el color naranja Tiene unos significados Históricos Que son interesantes Entonces asocia mucho También con la creatividad Ah pues pásanlo Y tú como mercadólogo Si quieres hablar sobre ello Perfecto Porque nunca hemos sabido El azafrán El color naranja El amanecer Y bueno hay una serie De cosas El fuego Somos fuego Mira hasta me pinté De naranja mis labios Y así como el rojo Puede ser bueno Y puede ser malo El naranja no Entonces Ya te mandaré otra vez El enlace De ese artículo Porque escribimos un artículo La naranja mecánica Es muy mala No es un peliculón Pero son unos asesinos De serie Para que lo haga O que les lo deje hacer Pero sí El color naranja Tiene una Yo no sé por qué Lo eligieron La verdad Porque tampoco Lo he encontrado Pero sí Tiene unos significados Muy relacionados Con la creatividad Yo creo que Alguien me dijo Porque no existía Otro color Bueno pues Si es así Bienvenido sea Porque hay una relación Es decir Que al final Todos los caminos Como decían Llevan a Roma Así es Si los TDAH Somos innovadores Somos creativos Bueno pues Bienvenido sea El color naranja Así es Dice Yuli Fierro Que ella sabe Que el celeste Lo eligieron Para la dislexia Es que el azul Es para el autismo Y Juan Beni Me dice Juan Beni Que tiene dos hijos Con TDAH Con TDAH Ok Pues sí Nunca Nunca está de más Aprender de nuestra condición Amigos Con algo Que se despidan Bueno Me ha encantado Tenerlos aquí Hoy No saben Las ganas Que tenía De tenerlos A los dos En la pantalla Porque yo decía Nada Nos hemos encantado De hablar contigo Volveremos a tomar esto Yo me levanto A las 3 de la mañana Mañana Así que Me quedan Me iré a dormir Dentro de poco Darte las gracias Elista Nos conocemos Un poquito más de un año ¿No? Hemos tenido Una relación A distancia Pero con muchos sentimientos Y te doy la enhorabuena Porque Lo que estás haciendo En México No tiene palabras Te lo digo Sinceramente Yo hablo mucho de ti Pero mucho Tú no lo sabes Porque No te lo quiero decir Pero te lo digo ahora ¿No? En todas mis conversaciones Hablo de ti Y orgulloso De este compañero tuyo Amigo tuyo Y que nos hayas Un anito más Ay, claro Claro No Los quiero con todo Mi corazón Luego no sé hacer corazones Sí, sí No sé cómo se hace Gracias a todos Los que nos vieron Gracias por conectarse Y gracias a ustedes Por este espacio Nos vemos pronto Que Dios nos bendiga Gracias 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 Saludos Gracias Gracias Gracias